Buenas noches, los estamos saludando desde la terraza del Hotel Charleston Santa Teresa para contarles todos los detalles del reinado nacional de la belleza y por supuesto, para contarles la primicia, cuál es la nueva señorita Colombia para mi gusto A ver Jorge, yo quiero que tú me cuentes por qué estás tan convencido de que la tuya es la que va a ganar Mira, yo hoy estuve en el consejo distrital de Cartagena, las estuve viendo muy de cerca las candidatas y créeme, deberías apoyar a la mía Bueno, en Cartagena no solo se habla de reinas También de independencia Hoy se hizo la lectura del bando, que es el evento que oficializa el reinado popular ¿Estuviste ahí? Por supuesto, siempre estoy ahí Bueno, y ahora de las reinas pasemos a la música Hoy es una noche muy especial para todos los músicos colombianos Así es, y uno de ellos es Jorge Oñate, que desde muy temprano está celebrando porque se llevó el premio a excelencia musical por 40 años de trayectoria en la industria Bueno Primicia, no solo ganó él, ganó también Chokip Town ¿Lo dije bien, Negrura? ¿Lo dije bien? Perfecto, y yo me decías Bueno Jorge, ahora sí mi ganadora ¿Cuál ganadora? ¿La tuya? No, la mía ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la tuya? Bueno, ahora seguimos discutiendo de eso Por lo pronto les voy a decir cuáles han sido mis cinco seleccionadas desde el principio de la semana Recuerden que yo elegí a Huila, Antioquia, Chocó, César y Cartagena Y he eliminado a Cartagena, Antioquia y Chocó Sí, correcto, o sea que el asunto está entre César y Huila, ¿verdad? Así es, ¿quién crees tú que voy a eliminar? Obviamente César ¿Por qué estás tan segura? Es un cuáltito Tienes razón, hoy eliminó a César Bueno, a César Marisabela Mendoza la elimino Porque a pesar de que tiene una cara divina De hecho ganó el mejor rostro del concurso este año Es muy bajita Y solamente con la cara no se puede Una reina necesita estatura Y ella mide menos de 1.70 Así que lastimosamente por eso la tuve que eliminar Entonces mi gran ganadora, la ganadora es Huila Un momento, tú no cantes victoria Me falta mi parte que es muy importante Yo tengo mis ases bajo la manga, no lo creas Mis favoritas inicialmente fueron Valle, Bolívar, Huila, Bogotá y Santander Difícilmente me tocó eliminar a Valle, a Bogotá y a Bolívar Para mi pesar, ¿no? Y entonces hoy, la cosa es hoy Hoy a quién vas a eliminar Estoy segura que eliminas a Santander Entonces quedamos con la misma candidata Huila, Huila, quiere decir que gana la mía No, pero no sueñes ¿Por qué? Elimino a Huila, la candidata La que va a ser señorita Colombia-Santander definitivamente Yo elimino a la señorita Huila Me parece una mujer muy bonita Que está muy preparada Pero me parece que es un poco triunfalista Y yo no sé Es un concurso Cualquier cosa puede suceder Así que estemos atentos A que de pronto Huila no sea la ganadora ¿Qué tal que sea Santander? Posiblemente Es muy bonita Santander Entonces La corona definitivamente está entre Huila y Santander, ¿no? Sí, pero eso de reina y reina Se me complica la vida, yo no sé Bueno, mañana Mañana nos toca decidir Sí Ahora quiero que me cuentes ¿Quién es la candidata que tiene conflictos con el espejo? No, con el espejo no Ella no tiene conflictos con el espejo Pero si hablamos Con esa candidata De la fealdad No se lo pueden perder Bueno, eso va a ser bueno Después de comerciales Antes del 1, 2, 3 Vamos a ver a quién le abre el corazón Jorge Abella Por ahora, chao Saludes a Yamiche Aquí sobre la bahía de Cartagena En el centro de convenciones En la terraza del tercer piso Nos encontramos con Catalina Roballo La señorita Valle, bellísima Muchas gracias ¿Cómo estás, señorita Valle? Feliz, feliz de estar aquí Feliz de que me estés entrevistando Yo también estoy muy feliz Yamiche, estamos felices Yamiche, Yamiche, amada La vida vale la pena Te voy a contar una historia ¿Se acuerda a Frankenstein? El monstruo ese que armaron a pedazos Claro, claro Y me acuerdo perfecto Cuando Frankenstein puede huir del castillo Sí Al final se encuentra en un lago hermosísimo A un niño Le parece tan tierno Que lo abraza con todas sus fuerzas ¿Sí? ¿Y lo mata? Lo mata No te creo ¿Usted ha amado tanto, tanto Como para matar al otro? No ¿O para ahogarlo? No, creo que todavía no me ha llegado El que mate de amor Vamos a ver si me llega algún día Y vamos a hacer de cuenta Que usted viene de otro planeta Parece como si hubiera de otro planeta Porque es muy bonita Pero vamos Imaginamos que usted viene de otro planeta Y cayó acá en la tierra Y es babosa Verde Y llena de escamas Y solo tiene un ojo Y se arrastra por el piso A ver, vamos a caer Uno, dos, tres Caí Cirujanos plásticos Gimnasio Maquillaje Todo lo que me pueda hacer hermosa Todo lo físico se puede cambiar Pero lo realmente importante Y con lo que vendería mi imagen A las demás personas Y que me amen Y me adoren Es como su Y así suena A frase de cajón Y a respuesta de reina Es una realidad Vamos a poner las manos así Como una coca Sí, yo voy a ser como unos magos Antiguos chinos Que agarraron una botella De tinta negra Voy a verter la tinta negra En las manos Eso Y en el reflejo de la mirada Ves lo feo Y lo bello que hay en tu corazón ¿Qué ves feo? Estoy viendo Que soy como terca Fíjate que ¿Sí ves? Corazón terca Más o menos Que soy como terca Sí, estoy bien Tim Desaparece esa imagen Y aparece Lo bello que hay en su corazón Lo bello que hay en mi corazón Es que él está lleno de amor En todo el sentido de la palabra Lleno de amor En mi vida Lleno de amor Para dar Para regalar Si yo te dijera Reina El infierno Está lleno De gente bella Solo de gente bella Y a usted le tocó ir allá Pues si me tocara Llegar allá Llegaría Y me haría el ambiente Con todos los seres hermosos Y bellos Estéticamente Claro está En el infierno Porque pues Si cometí pecados Me tocara ir allá ¿Por qué hay mujeres Que se enamoran de lo feo? Porque como te digo Todos tienen lo suyo Tendrías un hoyo feito Los he tenido feo Verdad Y chiquitos Y gorditos Y cargos Me parece muy bien O sea que tenemos opción Allá todos en casa Y a Mick Tenemos opción ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito? Es la sinceridad La sinceridad Que se pueda transmitir Siempre cuando uno es leal Con lo que piensa Con lo que obra Es hermoso ¿Y qué es lo feo? Lo feo La mentira El engaño Siempre se va a caer Todas las fachadas Que tú puedas mostrarle La vida Y nunca va a ser Completamente feliz Uno mostrando lo que no es Estamos con la señorita Valle Definiendo qué es lo feo Y qué es lo bello Y nos despedimos Ya Mick Saludes Gracias